¿Cuál es su propuesta de nuevo estatus? 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 que creo que es donde debe hacerse. El derecho a decidir, señor Lendacari, es una falacia. La soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles. El censo electoral no se puede fraccionar y hay que respetar la legalidad vigente y los procedimientos democráticos. Espero que usted esté de acuerdo. Creo que estos son los límites. El censo electoral no se puede fraccionar, el derecho a decidir es una falacia y la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles. Nuestras ideas claras se las decimos aquí, en sede parlamentaria de Lendacari. Gracias.